Perdona Señor por lo ausente Que he estado de ti Ya no busco tu rostro como lo buscaba Ni levanto las manos como en aquel tiempo yo las levantaba Pero ahora, pero ahora a ti las levantaré Sé muy bien que no canto alabanzas como antes cantaba Sé también que no vengo a tu templo como antes llegaba Cada vez que se abrían las puertas Siempre el primero, yo nunca faltaba Pero ahora, pero ahora al templo regresaré Música Sé muy bien que mi vida está fría como un trozo de hielo Sé también que sin ti Jesucristo no podré entrar al cielo Yo no sé cómo pude alejarme, cómo pude apartarme, no sé cómo explicarle Sé también que tú vienes muy pronto Y no quiero quedarme Sé también que tú vienes muy pronto Y no quiero quedarme Música Eran muy altas las olas, la barca y el agua cubrían Música Jesús estaba dormido, al Señor le despertaron Dijo porque tenéis hombres, poca fe le demostraron Música Eran muy altas las olas, la barca y el agua cubrían Sálvanos que perecemos, los discípulos decían Jesús estaba dormido, al Señor le despertaron Dijo porque tenéis hombres, poca fe le demostraron Música Entonces se levantó Reprendió vientos y al mar Y hizo su gran devonanza Pues calmó la tempestad Los hombres maravillados preguntaban ¿Qué hombre es este? Y hasta los vientos y el mar miramos que le obedece Música Eran muy altas las olas, la barca y el agua cubrían Música Jesús estaba dormido, al Señor le despertaron Música Dijo porque tenéis hombres, poca fe le demostraron Música Eran muy altas las olas, la barca y el agua cubrían Música Sálvanos que perecemos, los discípulos decían Jesús estaba dormido, al Señor le despertaron Música Dijo porque tenéis hombres, poca fe le demostraron Música Entonces se levantó Reprendió vientos y al mar Y hizo su gran devonanza Pues calmó la tempestad Los hombres maravillados preguntaban ¿Qué hombre es este? Y hasta los vientos y el mar miramos que le obedece Música Música Entonces se levantó Reprendió vientos y al mar Y hizo su gran devonanza Pues calmó la tempestad Los hombres maravillados preguntaban ¿Qué hombre es este? Y hasta los vientos y el mar miramos que le obedece Música Música Conocí los placeres del mundo En verdad yo creí que era bueno Pero nunca llegué a imaginar Era ticket derecho al infierno Música 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 El pez solo mira a la lombriz Porque su delicioso bocado Pero nunca logra distinguir El ganchito que está al otro lado Y ya no se puede arrepentir Pues muy tarde y termina enganchado Música Si tú quieres saber el secreto Evitar ese mortal ganchito Solo tienes que aceptar el reto Que servirá al Señor Jesucristo El que ahora es nuestro defensor Ser el juez en aquel día del juicio Música Música De las cosas bonitas del mundo No de todas te debes confiar Tienes que mirar bien el ganchito O al contrario se puede pesar Como aquel incauto pececito Que confiado se vino a enganchar Música Hoy es tiempo para arrepentirte No lo pienses una y otra vez Y si tardas para decidirte Y si piensas que es para después No mi amigo no te lo aconsejo No te vaya a pasar lo del fe Música Si tú quieres saber el secreto Evitar ese mortal ganchito Solo tienes que aceptar el reto Que servirá al Señor Jesucristo El que ahora es nuestro defensor Ser el juez en aquel día del juicio Música Música Yo sé que hay muchos Que quisieran estar aquí en mi lugar Que quisieran estar aquí en mi lugar Para alabarte y también tu nombre adorar Pero no pueden Les preocupa el que dirá Música Pero aquel día Música Cuando estén frente al Señor Ya no podrán Van a querer justificarse y llorarán Música Ya será tarde y en el libro de la vida Su nombre no encontrarán Música Música Te dio vergüenza que él fuera tu salvador Y preferiste cerrarle tu corazón Música Nunca quisiste Escuchar el plan de la salvación Y te enocrabas cuando te hablaban de Dios Ahora tú sufres y en tu alma Ya no habrá más consolación Música No te equivoques mi amigo En la palabra dice Que con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Música Música En los afanes Y en las cosas de este mundo te aferraste Y a los hermanos que de Dios querían hablarte Los despreciaste y las puertas de tu casa Muchas veces tú le cerraste Música Música Nunca quisiste Confesar a Jesús como Señor Te dio vergüenza que él fuera tu salvador Y preferiste cerrarle tu corazón Música Nunca quisiste Escuchar el plan de la salvación Música Y te enocrabas cuando te hablaban de Dios Música Ahora tú sufres y en tu alma Ya no habrá más consolación Música 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 Este es una fiesta, fiesta pentecostal Este es una fiesta, no es un funeral Esta es una fiesta, ya está pentecostal Esta es una fiesta, no es un funeral Con gozo y alegría vamos a celebrar Jesucristo vive, en la tumba no está Con gozo y alegría vamos a celebrar Jesucristo vive, en la tumba no está Mi Dios no es Dios de muertos, Él es Dios de vivos Y si tú estás vivo vamos a alabar a Dios Mi Dios no es Dios de muertos, Él es Dios de vivos Y si tú estás vivo vamos a alabar a Dios Con gozo y alegría vamos a celebrar, Jesucristo vive en la tumba nuestra Con gozo y alegría vamos a celebrar, Jesucristo vive en la tumba nuestra Santo el Señor, aleluya, alábales que Él vive Pablo y Silas, a medianoche, a medianoche cantaban al Señor Pablo y Silas, a medianoche, a medianoche cantaban al Señor Los presos oían, hubo un terremoto, las puertas se abrieron, se rompieron las cadenas Los presos oían, hubo un terremoto, las puertas se abrieron, se rompieron las cadenas Mi Dios no es Dios de muertos, Él es Dios de vivos, y si tú estás vivo vamos a alabar a Dios Mi Dios no es Dios de muertos, Él es Dios de vivos, y si tú estás vivo vamos a alabar a Dios Con gozo y alegría vamos a celebrar, Jesucristo vive en la tumba nuestra Con gozo y alegría vamos a celebrar, Jesucristo vive en la tumba nuestra Con gozo y alegría vamos a celebrar, Jesucristo vive en la tumba nuestra Música 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 Voy a cantar estos versos que acabo de componer, se los dedico a un hermano, para que se acuerden de él Puerto Peñasco Sonora, allá lo vieron nacer Música Lo acompaña a su familia, por donde quiera que él anda, se vino pa' California, después se fue pa' Nevada Junto a su esposa y sus hijos, predicando la palabra Música Música El hombre al que me refiero, voy a darles un reporte, por ser humilde y sencillo, mucha gente lo conoce Aquí estoy para servirles, dice el pastor Bracamonte Música Hoy no más hermano, pura fortaleza de guerra, espiritual sí señor Música Cuando ora por los enfermos, el señor tiene el respaldo Porque hay muchos testimonios, de Jesús manifestado En milagros y prodigios, muchos han sido sanados Música En el libro de romanos, hay una cita preciosa, que si confiesas a Cristo, cambiarán mucho las cosas Dice el pastor Bracamonte, que el cielo todo se goza Música Que me lo proteja, y que siempre que predique, muchas almas se convierta Música Ya con esta me despido, del pastor ya mencionado Un saludo a su familia, sus padres y sus hermanos 100% son orense, de allá de Puerto Peñasco Música Música Madre ya se me fue El señor, el señor se la llevó Música Pero cuando tenía vida, siempre la vi de rodillas, pidiendo por mi al señor Música Yo nunca quise escuchar, tampoco supe apreciar, las lágrimas de mi madre Música Ahora que no está conmigo, me siento solo y perdido, y también un miserable Música Solo quedo en el burón, de la cama donde dormía, una biblia abandonada, de mi viejita querida, donde decía que Dios, Música Música Sus promesas nunca olvidar, y que tarde o que temprano, yo algún día te serviría Música Con mucho cariño, en memoria de mi hermana, Evangelina López, para su hijo, el pastor, Iván Alvarado Música En esa biblia encontré, la paz que necesitaba Música Aunque ella estaba muy vieja, ahí estaban las promesas, de las que mi madre hablaba Música Amigo, tú que me escuchas, date una oportunidad, antes de que sea muy tarde Música Mejor entregarte a Cristo, y haz feliz a tu viejita, que Dios no desprecia a nadie Música Música Una biblia abandonada, de mi viejita querida, donde decía que Dios, Música Algún día te serviría Música Cuando yo a ti te encontré, estabas hundido en el fango Música En mis manos te tomé, con mis brazos te abracé, con mi sangre te he limpiado Música Música Y un desesperado, así te tenía el pecado, no querías obedecer Música Música El reino de las tinieblas, te tenía bien enredado, pues no te dejaba ver Música Te he puesto sobre la peña, y un canto nuevo te he dado, y tus lágrimas seque Música Estuve crucificado, también tres días enterrado, y por ti resucité Música Música Para avergonzar al sabio, y también al poderoso, no se te vaya a olvidar Música Música Tus fatigas y cansancio, también tus enfermedades, yo por ti las llevaré Música Música Porque todo el que se humilla, delante de mi presencia, yo no lo desecharé Música Música Te he puesto sobre la peña, y un canto nuevo te he dado, y tus lágrimas seque Música Estuve crucificado, también tres días enterrado, y por ti resucité Música Música Se habla de un ser poderoso, que es muy bueno y amoroso, el creador del universo, y que concedió el perdón Música Lucha contra el enemigo, pa' tenernos protegidos, al que estarle agradecidos, ese ser es nuestro Dios Música Hace ya bastante tiempo, y deseaba conocerlo, para el día de mi muerte, tener a donde llegar Música Me contó una palomita, que es una ciudad bendita, donde se encuentra la gloria, donde se descansa en paz Música Solo Cristo puede darnos, la paz que necesitamos, amor y felicidad Música Oremos por nuestras vidas, para que en la despedida, Cristo nos pueda salvar Para que Dios en el cielo, nos aparte un buen lugar Música Música Hace ya bastante tiempo, que deseaba conocerlo, para el día de mi muerte, tener a donde llegar Música Me contó una palomita, que es una ciudad bendita, donde se encuentra la gloria, donde se descansa en paz Música Solo Cristo puede darnos, la paz que necesitamos, amor y felicidad Música Oremos por nuestras vidas, para que en la despedida, Cristo nos pueda salvar Música Para que Dios en el cielo, nos aparte un buen lugar Música Música Oye amigo mío, ven a Jesucristo, Él te está llamando, quiere darte salvación Música Y si tú lo aceptas, Él puede cambiarte, transformar tu vida y darte un nuevo corazón Música ¿Por qué no le aceptas? ¿Por qué no le calas? Él quiere cambiarte, Él quiere tu alma ¿Por qué no le aceptas? ¿Por qué lo rechazas? Si tú lo confiesas, serán salvos y tu casa Música Música Y si le alabas, ya sabes, la voz que te gusta Música Él está a la puerta, Él te está llamando, si tú le abres contigo estará cenando ¿Por qué no te rindes? ¿Por qué no te humillas? Él es el camino, la verdad y la vida ¿Por qué no le aceptas? ¿Por qué no le calas? Él quiere cambiarte, Él quiere tu alma ¿Por qué no le aceptas? ¿Por qué lo rechazas? Si tú lo confiesas, serán salvos y tu casa El que está llamando a las aguas de vida, Él quiere salvarte de la condenación El mundo está lleno de maldad y envidias, Él quiere librarte de la tribulación ¿Por qué no le aceptas? ¿Por qué no le calas? Él quiere cambiarte, Él quiere tu alma ¿Por qué no le aceptas? ¿Por qué lo rechazas? Si tú lo confiesas, serán salvos y tu casa ¿Por qué no le aceptas? ¿Por qué no le aceptas? ¿Por qué no le aceptas? Alfarero, alfarero, que del polvo me formaste No me sentía satisfecho por la forma en que me creaste Sin saber que me habías hecho a tu santísima imagen Renegando, siempre anduve, porque no sabía yo Que toditas mis entrañas, Jesucristo las formó Ahora estoy agradecido, alfarero, alfarero, que amor tan grande me has dado Soportando con paciencia, toditos mis pecados Ahora sé que mis maldades ya me las has perdonado Alfarero, te agradezco Ayúdame, ayúdame a hacerte fiel Para que a ese barro sucio nunca más vuelva a caer Señor, señor, tiendeme tu mano Pa' poderme sostener Música Alfarero, muchas gracias han mostrado tu poder Porque de entre tanto polvo me quisiste escoger para ser un templo santo que tu gloria puedan ver Alfarero, alfarero que amor tan grande me has dado soportando con paciencia solito mis pecados ahora sé que mis maldades ya me las has perdonado Amén